Noches de milagro y sanidad divina en Tohocú, Tinún, Yucatán. Este sábado 14 y domingo 15 de mayo, compartiendo la poderosa palabra de Dios, el evangelista Darío Bautista, directamente desde Matamoros, Tamaulipas. Y en la alabanza, desde Sayula de Alemán, Veracruz, Juan Martínez, director del Ministerio Corazón Cristiano. Era una escalera que Jaco veía, mi pequeño corazón no fuera herido. Te esperamos a un costado de la iglesia presbiteriana, en el domicilio del hermano Nicanor Cantú, en punto de las 7 de la noche. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Noches de milagro y sanidad divina. Te esperamos. Y nuevamente, acumulando y sanando a Jesucristo.